Bendiciones para todas, soy Angie y esto es Semillete Fe. Nuestro tema para esta semana, no me rendiré. El cansancio es parte de la vida. A todos nos ha llegado el cansancio en algún momento, pero así como el cansancio viene, pues también se va. Y cuando tenemos días tan agitados como los que tenemos hoy en día, días donde nos levantamos muy temprano, estamos en la oración de las 6 y 30 de la mañana y después de esto vamos a atender nuestros niños, vamos a hacer desayuno, vamos a atender casa. Tenemos tantas cosas por hacer en una casa, muchas veces los hombres no lo saben, pero tenemos que barrer, trapear, sacudir, hacer muchísimas cosas, atender la ropa de la casa, tener el almuerzo hecho, sacar los niños al parque. Yo no sé si tal vez tú trabajas afuera de la casa, ir al trabajo, venir a hacer la comida. Ya tenemos muchas veces que ir a la iglesia, volver de la iglesia, arreglar los niños para dormir, hacer los devocionales, bañarlos, hacer tantas, tantas cosas que no terminaría la lista de todo lo que hacemos durante un día. Después de esto, cuando ya sentimos que ya estamos listas para irnos a la cama, después de todo lo que nos ha tocado hacer, pues nos toca atender a nuestro amado esposo que nos está esperando con una gran sonrisa en nuestra cama y pues hacemos un gran esfuerzo para que todas las cosas estén bien, no solamente atender los niños, atender la casa, atender la iglesia, atender a las personas que nos necesitan, sino también atender a nuestro esposo. En fin, terminamos la noche muy, muy, muy cansadas y después de esto, pues gracias al Señor podemos descansar, levantarnos y ese sueño nos ayuda a levantarnos con nuevas fuerzas, tener un sueño reparador, nos da motivación para continuar y renovar las fuerzas y poder seguir nuestro día a día. Lo peligroso de todo esto es que tú duermas, tú tratas de descansar, pero estás tan cansada que aún después de descansar tengas el deseo de rendirte. Entonces allí es cuando viene la tentación del rendirnos, cuando el rendirnos se convierte en una tentación. Filipenses capítulo 3, el versículo del 12 al 14, te pido que lo tengas allá abierto, no lo vamos a leer de corrido, sino que vamos a ir versículo por versículo. Versículo 12. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Todas estamos en un proceso de perfeccionamiento. Nosotras somos perfectas en Dios, por supuesto que sí, pero aún no hemos alcanzado ese perfeccionamiento que Dios espera de nosotros. Es más, la palabra dice que el Espíritu es quien perfecciona la obra en ti y en mí. Así que tú y yo y todas nosotras estamos expuestas a situaciones de imperfecciones humanas, porque estamos en este vehículo, en este mundo donde hay imperfección. El texto continúa diciendo, Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Cuando sentimos nuestras imperfecciones o cuando nuestras imperfecciones se ven, no podemos detenernos. O sea, nuestras imperfecciones no pueden ser la excusa que tanto estás buscando para no seguir adelante. Tú tienes que seguir adelante así veas esas imperfecciones porque Dios tiene cosas hermosas preparadas para ti y para mí. Él busca que nosotras alcancemos lo que Cristo ya conquistó para cada una de nosotras. El versículo 13 continúa diciendo, Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago. Él nos va a dar algunos consejos muy importantes. ¿Por qué? Porque ante la realidad de nuestra imperfección y el propósito de alcanzar lo que Dios, lo que Cristo tiene para cada una de nosotras, esto es lo que tú y yo debemos hacer. Tomemos estos consejos, olvidando lo que queda atrás. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es olvidar lo que queda atrás. Una de las razones por las cuales tú y yo nos fatigamos tanto, nos mantenemos tan cansadas, tan fatigadas, al punto de querer rendirnos es por no saber dejar atrás asuntos que nosotras no podemos cambiar. O sea, hay asuntos que muchas veces por nuestra imperfección o por nuestra incapacidad no los podemos cambiar, pero nos quedamos estancadas en ese pasado. Pero el texto nos dice que dejemos el pasado atrás porque el pasado nos trae fatiga. El pasado acumula en nuestra alma un gran peso que muchas veces no podemos llevar, no podemos cargar. Por eso es tan importante olvidar lo que queda atrás. El texto también dice y esforzándome. O sea, tú y yo debemos esforzarnos. Aunque deseemos rendirnos, aunque nos sintamos fatigados, aunque nos sintamos cansadas, Dios nos dice que es necesario esforzarnos, no solamente para seguir llevando nuestras responsabilidades, sino para seguir creyendo, para seguir esperando y para seguir confiando. Yo sé que muchas veces es difícil, pero debemos esforzarnos, creer, esperar y confiar. Este es un esfuerzo espiritual que nos va a ayudar muchísimo. Nos va a ayudar a no ser doblegadas por el peso de la rutina. Yo sé que la rutina cansa, pero si nosotros seguimos confiando, si nosotras seguimos esperando y si nosotras seguimos creyendo, esto nos va a dar nuevas fuerzas. El texto continúa por alcanzar lo que está delante. Para no rendirme, debo siempre mirar hacia dónde? Hacia adelante, mirar hacia atrás nos va a conectar con el pasado. Ya sabemos que no es algo productivo para nosotras, pero mirar hacia adelante nos va a conectar con una fe superior, nos va a conectar con nuestro propósito, nos va a conectar con las promesas maravillosas que Dios tiene para ti y para mí. Y muchas de esas promesas ya Dios se las ha revelado. Así que tenemos que mirar hacia adelante. En el versículo 14, leamos lo que dice el Señor. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. O sea, para no rendirnos, debemos enfocarnos en el premio que Dios nos ha prometido. Yo no sé si tú has visto las carreras de ciclismo. A mí me gustan y me llaman mucho la atención, sobre todo las que tienen montañas muy, muy altas. Yo veo el esfuerzo que hacen estos hombres. No es un kilómetro, no son dos, son 200, 250 kilómetros en medio del sol, en medio de montañas, en medio de obstáculos. Y yo digo, este hombre se ve cansado, este hombre se ve que tiene deseos de bajarse de la bicicleta. Pero ¿sabes por qué no se baja? Porque está enfocado más y más en el galardón que este hombre va a obtener. Que no es un galardón solamente para él, sino para una nación, para un pueblo que muchas veces está siguiendo este ciclista. Entonces, si este hombre no se baja de esa bicicleta por un galardón humano, tú y yo mucho menos nos vamos a bajar. Tú y yo mucho menos vamos a mirar atrás. Tú y yo mucho menos vamos a dejar de avanzar, porque nuestro galardón es algo mayor, es espiritual. O sea, cada negación, cada angustia, cada esfuerzo, lo hacemos estimuladas por el galardón que recibiremos de las manos de nuestro amado Dios. Tal vez en este momento tú digas, yo me encuentro muy fatigada y yo siento que tengo el deseo de rendirme. O sea, ha venido esa tentación de rendirte. Y tal vez te quieras rendir de luchar por un hombre que muchas veces no ves el cambio, por un hombre que no reacciona, por un hombre que no quiere avanzar. Te quiere rendir de esperar la conversión de un hijo que está apartado, que tal vez está en las drogas o está en muchas cosas que no has visto cambios y tú sientes el deseo de rendirte por eso. Tal vez estás fatigada de esperar que tu situación financiera cambie. Has esperado, has hecho lo posible, pero tú ves que no cambia esa situación financiera y sientes el deseo de rendirte. Tal vez quieres rendirte de esperar que llegue esa sanidad total porque esos síntomas no desaparecen, porque esos síntomas te molestan, porque esos síntomas te incomodan. Entonces tú sientes el deseo de rendirte, de tirar la toalla, de no continuar y en fin. Tal vez estás fatigada de tantas cosas, son muchísimas cosas las que vivimos día a día que parece muchas veces no cambiar. Entonces a veces nos encontramos en la situación de que nuestro corazón está buscando alguna salida de escape, pero por ningún motivo el rendirnos será la salida más excelente o más sabia que nosotras podamos encontrar. ¿Por qué? Porque tú no te puedes rendir y porque tú no te vas a rendir. Mira lo que nos dice el Señor en Hebreos, en el capítulo 10, el versículo 39. Lo voy a cambiar, dice nosotros, pero lo voy a cambiar así, dilo así. Pero nosotras no somos de las que retroceden para perdición, sino de las que tienen fe. Di, yo soy de las que tienen fe para preservación del alma. Nosotras no nos rendiremos porque no somos de las que retroceden. Nosotros somos de las que adelantan, de las que progresan, de las que prosperan. Por eso esta semilla te está motivando y te está impulsando para que no te rindas, para que no desfallezcas, para que sigas avanzando, porque Dios está en ti. Él te va a dar el poder para que no decaigas. Amén. Así que allí donde tú estás, yo te invito a que cierres tus ojos y ores conmigo. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias porque sabemos que no somos nosotras en nuestras fuerzas, sino que eres tú en nosotras. Por eso clamamos, Señor, para que nos concedas una semana llena de tu poder, llena de tu gracia, llena de tu unción, Señor. Ayúdanos, Señor, a no rendirnos. Ayúdanos a estar firmes, Señor. Señor, ayúdanos, Padre, a cerrarle la puerta a esa tentación de querer dejarlo todo, de rendirnos, de tirar la toalla. Danos las fuerzas, la gracia y el favor para continuar, Señor. Creemos y confiamos que tú vas delante de nosotros y que de ti es que recibimos las fuerzas para continuar. Oramos, Padre, en este día en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Te amo mucho, te bendigo y te deseo una semana llena de mucho poder, de mucha unción y de mucha fuerza. Esto ha sido Semillas de Fe.